Hey what's up youtubers, yo soy Mau, yo soy Fer y a continuación como cada martes se sube la sección de 10 curiosidades y vamos a hablar sobre los efectos, algunos efectos que la música tiene sobre las personas, comenzamos La música aumenta la circulación sanguínea así que los vasos sanguíneos se dilatan y aumentan su volumen un 26% La música en los bares o en cualquier lugar nos incita a beber más, por eso mismo en los antros Está la música muy alto, entre más alto esté el volumen de la música, más rápido nos terminamos la bebida, ¿verdad Fer? Sí, exacto, a todos nos ha pasado La música aumenta un 15% tu resistencia, así que es muy buena para hacer deporte Sí, ¿quién no escucha música mientras corre? Yo no podría correr mis 6 kilómetros de corro diariamente sin la música, ¿o no? Claro, si no te aburrirías y sería más pesada el ejercicio Cuando escuchamos música se libera la hormona que se llama dopamina La dopamina es la encargada de generar el placer que nosotros sentimos, como la canción de Bedina Dopamina No me gusta, pero ya está bien La música es muy buena y te ayuda a tomar decisiones, ya que estimula tus sentimientos y emociones Claro que sí, ¿quién no ha escuchado? Bueno, yo sí he escuchado, igual soy un poco raro, el Requiem de Mozart Cuando estaba muy deprimido y de verdad casi casi me estaba cortando ahí los brazos O pues la verdad cuando estás muy enojado pues yo escuchaba a Isidisi o tú que escuchas cuando estás enojado Escucho a Jimena Sariniana y me pongo a llorar El escuchar música clásica específicamente a Mozart ha generado un efecto que los psicólogos denominaron Efecto Mozart Que supone que te ayuda a resolver problemas cognitivos espaciotemporales Pero esto ya se comprobó que en sí no tienes que escuchar a Mozart para que se desarrolle esta habilidad Con escuchar cualquier tipo de música clásica, ya sea Chopin, Beethoven, lo que sea, te ayuda muchísimo, ¿no? Es muy buena para estudiar la música clásica, bueno yo pienso eso Yo creo que cuando te pongas a estudiar matemáticas, escucha música clásica y te va a ir bien Psicólogos han demostrado que la música que escuchas o tus canciones favoritas son realmente lo que sientes en tu interior Sí, hay muchas personas que se expresan justamente mediante la música y lo mismo que escuchan es lo que sienten Sí, exacto, reflejan tus sentimientos, tus emociones Casi casi dime qué escuchas y te diré qué sientes, ¿no? Psicólogo ¿Cashtag? 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 ¿Cashtag toques de aguacate? Es que ayer estábamos, teníamos que hacer un cuento y yo hice un cuento que era en Francia, pero... Y la comida favorita de la pareja era las tortas de aguacate ¡Ay qué romántico! Muchos se preguntan cuáles son los efectos del metal, de esa música que es muy pesada y que no a toda la gente le gusta sobre las personas y pues el efecto es un, primero es una explosión ya que liberas estrógenos Sí, estrógenos es la hormona de la mujer, la que produce más la mujer Y después esto afecta la testosterona, entonces sale también la testosterona y al final genera un efecto relajante Al final estas dos hormonas se terminan disolviendo, es algo que la verdad ya no me esperaba del metal, pero... Bueno, algunos pensaríamos que el metal son para las personas rockeras o todas rudas La salsa, bueno a quién no le gusta la salsa, para bailar, en plan de ver familiar, en donde sea, yo creo que a todos les gusta Y pues bueno, la salsa lo que hace es que libera dopamina y adrenalina Y entonces al mismo tiempo te relaja, te motiva, te mueve, exacto, te calma, pero a la vez es como una explosión Es una explosión de sentimientos y los expresas mediante el baile Ahora Viri, ¿por qué no te gusta la salsa? Porque no se va a entrar Pues muy mal, deberías aprender yo creo Muchos pensábamos que la música es muy buena para estudiar, pero estudios han demostrado que es mejor el silencio que escuchar música para estudiar Ya que nuestro cerebro ocupa mayor atención cuando estamos en silencio Hoy tal vez nos dijo, no, pues que sí es padre escuchar música clásica mientras estudias A mí sí me acomoda, pero según estudios científicos, ni siquiera la música clásica es mejor tener el silencio para poner toda la concentración en lo que estamos haciendo Claro, pero bueno, por lo menos yo sí sé de las personas que estudia y escucha música Creo que me ayuda a concentrarme mejor Bueno, esto fue todo por el video de hoy, les invito a que se suscriban para que vean todos los martes de la sección de 10 curiosidades de Y los viernes la sección de lo que pienso, lo digo Yo soy Mawrg1 Yo soy Marifer John Bajo Vera Les vamos a dejar en la descripción de este video nuestro Twitter, Facebook e Instagram para que nos sigan acá abajo Ella va a crear un canal en YouTube, aún no decide bien el nombre, no sabe a qué enfocarse bien Pero cuando lo tenga, ya cuando ustedes lo estén viendo, de seguro lleva este link acá abajo en la descripción Así que síganos Sí, síganos Y les avisaremos pronto Ajá, y acá abajo en la descripción va a estar el canal de YouTube para que vayan y se suscriban También suscríbanse a este canal y denle manitario a este video Chao, gracias